Y sí, es una jornada muy linda para nosotros, porque nos sentimos satisfechos, nos sentimos felices de hacer esto, de poder acompañar de alguna manera a las pacientes, de hacerle un mimo, más allá de la situación que están pasando, que sé que las fechas estas como que no son lo mejor que hay, pero bueno, es una atención que tenemos y como para que sepan que nosotros estamos ahí, estamos con ellas y estamos apoyándolas. Sí, nos juntamos, tuvimos una reunión, Manos Unidas junto con Juntas Podemos, Virginia, Gabriela y yo, y Gaby, y dijimos tenemos que hacer algo, y bueno, qué mejor que vienen las fechas de Navidad y qué sé yo, y dijimos bueno, vamos a armar un presente para hacerles un mimo al alma, y más que nada también, como le decíamos con Gabriela, nos hacemos un mimo a nosotros, porque es una satisfacción que nos llena y nos sentimos muy bien por hacer esto. Sí, la verdad que desde ya muchas gracias en nombre de las pacientes, en nombre de todo el hospital, a la ONG, y nada más nos queda que agradecer. Ese contacto directo que tienen ustedes con los pacientes, y la necesidad a veces de que alguien los escuche, de saber que están acompañados. Sí, totalmente, y en esta fecha justamente que las familias necesitan más que nunca, y para nosotros es fundamental, y la unión que tenemos con esa gente, ¿verdad? No tenemos nada que decir, emocionados nada más. La pandemia ha motivado mucho este tipo de acciones. Justamente el contacto con Gabriela nació en la mitad de la pandemia, y en la mitad de toda esa locura, ella lanzó este proyecto de NG Maldonado, que se unió con otras fundaciones, organizaciones, y hoy salió esta iniciativa, entre otras que tienen ellas y muchas, que más allá de lo que haya en las canastas, es un regalo al alma, que se le hace un mimito al paciente oncológico que tanto lo necesita, y como director general de la Unidad 102, es únicamente agradecer. Esto es nada más que bien recibido, y más en estas fechas.